Música Difí soñar, vi volar, creí tocar tu forma de ser En una canción, te conocí sin esperar Que fueras a entenderme también Con una canción, aparece la verdad No queda más que tu mirar, en tus ojos voy ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial Tus palabras van con el viento Dibujándose en el mar de tu voz Te conocí sin esperar Que fueras a entenderme también Con una canción, aparece la verdad No queda más que tu mirar, en tus ojos voy ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial Tus palabras van con el viento Dibujándose en el mar de tu voz Es la música que hay en ti Suena y late fuerte aquí en mi interior ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial Tus palabras van con el viento Tus palabras van con el viento Dibujándose en el mar de tu voz En una canción Dibujándose en el viento Dibujándose en el viento